...delincuentes, persiguen a estudiantes, en se cuenta, cuantas patrullas están, para perseguir, para perseguir a estudiantes. Los que nos vienen persiguiendo, esa es la delincuencia organizada, esa es la delincuencia organizada, los que nos vienen persiguiendo. ...de que se vuelven así haciendo la pilgera. ...de que se vuelven, vengan. ...de que se vuelven haciendo la pilgera. ...de que se vayan. ¡Venga, venga, venga! ¡Dense cuenta! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre!